En este servicio, en farmacia, se elabora el 77% de todos los medicamentos parenterales que se administran a los pacientes hospitalizados. En el Hospital de Torpeset tenemos la implantación del programa Orión, donde la dispensación se hace por tres turnos. Turno de mañana, turno de tarde y turno de noche. Hay unos protocolos que ciertos medicamentos intravenosos se preparan aquí en la unidad de terapia intravenosa por estabilidad o por riesgo de ser medicamento de riesgo. El resto de medicamentos se prepara en planta por el personal de enfermería. Esto llevó a los profesionales de farmacia a elaborar una guía sobre antiinfecciosos. Era una recopilación de todos los datos que habían distribuidos por todo el servicio de farmacia como para tener una pequeña autonomía las enfermeras a la hora de la preparación, no tener que estar preguntando a los farmacéuticos continuamente cómo preparar los antibióticos en este caso. Pronto se vio que esta herramienta de trabajo también ayudaría a las enfermeras de planta a seguir unos criterios uniformes a la hora de preparar cualquier tratamiento. Se describe el nombre del antiinfeccioso y el grupo terapéutico al que pertenece. Las indicaciones, las contraindicaciones, las precauciones, que aquí es donde utilizamos los iconos. Se explica el proceso de preparación de cada antiinfeccioso, con que se reconstituye, con que se diluye, el aspecto que tiene que tener, la estabilidad que tiene que tener a temperatura ambiente o a 2-8 grados, las compatibilidades normalizadas en el servicio de farmacia y otras compatibilidades. Después se pasa al apartado de dispensación, la administración intramuscular, en el caso de que se pueda, intravenosa, sucutánea u otras. Y los efectos adversos de cada medicamento. Un total de 57 fichas de principios activos en cuya elaboración ha participado personal de enfermería del servicio de farmacia, farmacéuticos y médicos del Hospital Universitario Doctor Peset. Queríamos concretar, con un vistazo, poder elegir qué es lo que queremos conocer y un vistazo verlo. La elaboración de la guía ha durado cuatro años y desde el pasado mes de junio está disponible en cada una de las plantas de hospitalización de este centro.